¿Qué te tocó? Cayitos de robo, lo preparado con picoco perezquero. Papaya de Zalaya. Pa plantra, tus hijos vuelan. Vámonos con el club. La cayita y salsas. Saludos de Mexicali, Baja California, México. Arrobaja. Ánimo, compañero. Andaba en puro tubo. La hermosa beach, la hermosa beach. ¿Te acuerdas de la intoxicada que nos pegaste? ¿No? ¿Cómo te voy a bajar la copia? ¿No eres natural de lo decían? ¿Qué te lo he hecho, parejero? ¿Qué te lo he hecho? ¿Qué te lo he hecho, parejero? ¿Qué te lo he hecho? ¿Qué te lo he hecho? El trabajo llama, padrino. El trabajo llama. Mira, pues sí se está vendiendo ya. Estamos en las últimas de Pepito. Un caguamón y vamos. Nos siento, pero... Te recomiendo. Te quitas tu vida, que te vamos a decir. Bien ahogado, ¿no? Y seguimos. Agrobaja, Mexicali. Me parece que ya salió el caracolito. Si no fuera mucha molestia, dijo el chimo. Ándele. Ándale. Ándale. Seguimos trabajando. Unas palabras al público, patrón. Aquí disfrutando. Esta tarde veraniega. Aquí con nuestros amigos. Yo he hecho 4x4, marisquero. Y con patón y con patón y de salsa a la cajita. Mande. Sí, guau. Aquí estamos disfrutando. Ahorita la cuna. Ahí, amigo, a veces me sale otro por ahí. Bueno, ahorita... Es el rendidor, primo. Bueno. ¿Y a usted cómo le fue con los tiones? Muy bien. ¿A poco? Hombre, yo lo estaba viendo en vivo y quiero bavear. ¿Qué le gustó? Como dice el encho, como perro de carnicero. No, no lo veo tan negro ni tan... No lo veo tan negro ni tan nada. Le digo, todo bien como para que haya discriminación. Sépale. ¿Qué culpa la tiene allí? Hijo de la fecha. Las personas entorzicadas nos bajan naturales. Lo que pasa es que todos nacemos con culpa. Baja y ellos en acción. Agro baja. Claro, colito. Baja y ellos style. A ver si les sale un tranquilo para los pobres. Con perlicito. Alegría y sabor de encenada para el mundo. Gracias a ti, pichu. Hay cariño, no hay cariño, padre. Conejo, ¿para qué quiero aliado? Un 16 de pimienta. Aquí está. Aquí está. Para acá. Sí, es para ahí. Alberto Castro. Es para que resbalen. Se va a atonar. Un poquito de cojito. Sí, es para acá. Está muy raro. El jugueto con un caguamón es tan malo. El jugueto con un caguamón es tan malo. Caracol Panocha, se llama Caracol Panocha. Con un trozo de la baja. El jugueto con un tiro con el alba. Esa es la caja de gallina Si de hecho Para que la anuncies Para que vea perrona Para que vea perrona Aprendieron el ventilador Si Se viene la polvadera Hay algo bien Esta tierra Esta Ya la vaciaron La hieleruca Esta bien norteado Manta Y te voy a llamar con los mejores pescadores de Ensenada Vámonos Los mejores pescadores de Ensenada Ahí le llego el ¿Cómo se llama? A parte de pescadores ya se pusieron los cocineros pro Ahí le llego Ahí le llego Ahí llego la invasión de Ensenada No se iban a escapar primo Pero Con permiso Ahí le llego Ahí le llego Ahí le llego Deja pegar una chica Pajas, azucas Acá están los meros Acá están los meros El calcón Caja Fichin Punta Banda Campo 7 Etc Quedó bonito este Le echaron cera porque brilla tanto A los suscriptores Que son varios que me han preguntado Hay varios suscriptores que me han preguntado Son de pescar en Ensenada Aquí es con mi amigo Diego Puentes Super recomendado Baja Fichin Búsquelo en las redes sociales 646-136-2514 Vámonos Recio Pesca, cocina y aventura De lo mejor en Baja California 10% recomendado Anda bien inspirado mi amigo Que le dieron mendigos Te cambiaron de medicamento yo creo A ver Con permiso Ahí andan Ahí andan Ahí andaba saludando el marisquero Que toman las fotos Por ahí andan el Tony Preséntale a la secretaria Si Ahí andan Ahí andan Ahí andan Si Ahí andan Aquí andan Esta es la Esto baja Quien vive Quien vive A ver A la Isla Pacifica A caer Esta es Esta es la efectiva del rancho Esta es la Esta es la Esta es la lo mejor de lo mejor que tal un saludo a alguien algo busos y pescadores ahí está la famosa isla vamos a la baja buen día ambiente familiar y todo el show la ola la ola la ola y y y y y y y ¡Gracias! ¡Rico! ¡Rico! ¡Esas se abren solas! ¿Está bueno? ¿Te digo? No ocupan... Yo para mi hijo... Si le pones la rienda... ¡Orale! ¿Está bien cerrado ya? Marias Sport Fishing... ¡Vámonos! Marias Sport Fishing... ¡Vámonos! Subcampeón Master... ...que se lleva allá en Los Ángeles... ¡Vámonos! ¡Le pegan machín! ¡Vámonos! ¡Maras en secada! ¡Vámonos! ¡Están bien! ¡Pero permiso! ¡Salud tranquilo! ¡Yeah! Esta es la prepa donde montamos... ... la escuela... ... con esto Juárez... ... con esto Juárez... ... con esto... ... con esto... ... con esto... ¡Mándeme! ¡Un de los mejores pescadores! ¡Un abrazo hacia el cielo! ¡Papirri! ¡Papirri! ¡Un abrazo hacia el cielo! ¡Papirri! ¿Cómo se llama el stand? ¡Papirri! 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 ¡Qué llamo! Vámonos, otra trenza. Ya lo traía pelado en la mano. Arránquese con la rola. Para saborearlo, que le faltó. A ver, Padrino, a ver, Padrino. Igual que el marisquero sin nani. ¿Qué es este? Curel en las cabezas. ¿Cuánto vale la lanta de abuelo? 9.50. ¿La de caracolcha? No, pues, cómprase la otra, Padrino. El abuelo te la tienes que comer escondido. Una mordidita y le corres otra vez al refri y clavas. Y la natividad en acción. Aguas haciendo otra tenaza. No, lo pones de acá. ¡No, lo pones de acá! No, lo pones de acá. Te vas, te vas... Te vas, te vas... Te vas, te vas... Te vas, te vas... Te vas a tumbar el anillo. Ya le tocaba baño al cabo Nada, nada papá Maravilla de la baja ni la, navena Hay la maja de volantes Son peruanas Bye bye Salve Mar ¡Seguros! ¡Mucho gusto conmigo! ¡Tan tan tan tan! ¡Para que te estés quieto! ¡Para que te serenes! ¡Ya te amo! ¡Ya te ablandaron amigo! ¡Para que te estés quieto! ¡Para que no levantes ámpula! ¡Hijo, si fui a Harvard! ¿No creen que soy ahí de allá? ¡Puro palasco padrino! ¡Cualquier rato les caigo y viven! ¡Más que por lo que tenés! ¡Mira si no hay los visitados! ¡Todos los videos! ¡Viva a la baja! ¡Ese si trae vibra, no como otros! ¡A la vibra! ¡Ese es de mi hijo! ¡Mira todos los videos! ¡Ay! ¡Toma una foto wey! ¡Ahí te encargo a tu papá que lo cuides! ¡La vamos a entender bien! ¡La vibra! ¡La vibra la baja! ¡Tan tan tan tan! ¡Córtale mi chavo!